Todo el mundo tenemos unos huevos que se hinchan, Salvador, como ministro te lo digo. ¿Tú estás un poco harto? ¿Estás un poco ya de decir, ¡fuá, qué ganas tengo de irme a mi casa ya y dejaros aquí con este tema? Harto no sería la palabra. Es verdad que es un trabajo intenso y complicado en muchos momentos. Es verdad que no es lo que se esperaba en este caso. Bueno, ha venido como ha venido. A veces sí que notas un poco el cansancio físico de tantos meses, pero ahí estamos. O sea, esto cuando te encuentras en medio de la tormenta, pues nada, tienes que seguir andando. Y ya también tengo la suerte de un equipo muy potente, muy bueno, con el que me llevo muy bien. Y nada, no hay otra opción. Yo no me he planteado otra opción. Pero tienes pelazo todavía, que a estas alturas no daba mucho. Y no tienes muchas canas. Me parece que de momento no vamos aguantando, vamos a ver. No llamemos al mal tiempo. ¿Haces pilates o algo? Hacía pilates. Mira, eso es una cosa que he dejado de hacer y lo he hecho de menos. Yo hacía dos horas a la semana, desde hacía 8 o 10 años, porque tenía un problema de espalda. Y me iba muy bien. Y además me relajaba mucho. Y lo hacía en Barcelona. Y aquí, pues al principio pensé, bueno, buscarás un sitio. Y no he conseguido. Y a ver si el año próximo conseguimos reencauzar. Reyes Magos. Reyes Magos lo pedí.